Estamos aquí ya que hace solo unos minutos que la Virgen ha entrado ya en el santuario, en la basílica, ya está por fin en su camarín después de esta procesión que hemos podido vivir muy intensa, muy emocionante. Desde luego nuestro compañero Carlos Bernal también nos lo cuenta y ha sido un día como ya ven estupendo, el sol nos ha acompañado en todo momento y ha sido un día muy emocionante, Carlos. Sí, hemos tenido un día esplendido donde como tú viste, el sol nos ha acompañado, ha brillado, ha iluminado la cara de la morenita, hemos podido disfrutar de ella por las calzadas del santuario, hemos visto pues como los anderos en todo momento han estado pendientes de que la morenita fuese avanzando con total normalidad, de que las personas que se acercaban a la anda, los comunitarios todo el recorrido han estado pues acercando eso en sedes para que luego nos pudiésemos llevar a nuestras casas y pudiésemos llevar algo que haya estado cerca de ella, que es de lo que al fin y al cabo se trata. Ha sido una romería muy intensa porque han sido muchos los momentos vividos. Ahora cuando ya también la Virgen terminaba entrando en nuestra casa, en el santuario, pues hemos visto como los propios abanderados también se han despedido de ella, como la gente ha llorado y se ha emocionado al despedirse los anderos, han sido teniendo cuenta que han sido pues casi tres años los que han venido a esa romería, ha sido una romería que se ha vivido de una manera muy intensa y además me acuerda a decir que la Virgen se ha enterrado más tarde del horario previsto, con lo cual creo que la hemos disfrutado en la calle, la hemos sentido más que nunca y bueno, pues esperando ya, como se suele decir, el sueño de un nuevo abril, para nosotros acaba de terminar abril ahora mismo y estamos pues esperando ya, contando los días para que volvamos a verla y a atendernas de nuevo en las calles de Andújar con su gente y en las casas de Charduares. Sí, también podemos decir que ha sido una romería tranquila, estamos comentando también. Antes ha sido bastante tranquila, un muy buen ambiente, se notaba la emoción, se notaba muchísimas ganas, ahora se está bien escuchando vivas y aplausos dentro del santuario. Bueno, también nos ha acompañado esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha estado también en la misa, ha acompañado pues un rato la profesión también y bueno, desde luego todas las autoridades, todo, tanto las cofrarias filiales, la Víctoria de Madrid, todo el mundo se ha visto disfrutando, tanto las peñas, las carretas, sin duda una romería para el recuerdo. Sí, por supuesto, además ha habido tres momentos especiales en la calle de la Oseña, donde la Virgen se ha acercado a su tres casas de hermandad por motivos especiales, uno de ellos por ejemplo, si mal no recuerdo, la Casa Cofraría de Málaga ha sido una de ellas, algunas se han inaugurado, otras pues como la Casa Cofraría de Málaga, que este año hace el 25 aniversario de que la Morenita se entronizase en el barrio de la Palma, Palmilla, pues también ha querido en esta ocasión hacer esa parada en la Casa Cofraría de Málaga, donde han vuelto a recibir esa bendición por parte de la imagen de la Virgen de la Cabeza. Se han cumplido momentos muy emotivos durante todo el recorrido de la profesión, incluso cuando también ha tenido la Virgen de la Cabeza, pues esa parada en su casa de cofraría, en la Casa de la Cofraría Matrí, donde también han podido disfrutar de ella todos los paréntesis. Sin duda, estamos muy contentos de haber vivido otra romería más, la Romería de la Alegría, como la llamaba muy bien Manuel Vázquez, el presidente de la Cofraría Matríz. ¿Sí, también? Pues nada más, Carlos. Sí, por supuesto, ya pues solamente despedirnos desde aquí, desde el cerro de la cabeza, de toda esa audiencia de Radio Andujar, que han estado pendientes a todo lo que les hemos ido mostrando. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan podido vivir la romería, si cabe, de una manera más intensa de la que lo hemos hecho nosotros. Nuestra misión era esa, llevarles a todos ellos a todo lo que estuviese sucediendo aquí en el cerro de la cabeza, y creo que hemos cumplido intentando, por lo menos como hemos dicho, que se hayan sentido aquí aunque hayan estado en los jotecas. Pues sí, no podemos terminar de otra forma, sino diciendo ¡Viva la Virgen de la Cabeza!